Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marta Navarro, encantada hoy sábado, todos los sábados puntualísimos. Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que esta semana nos llamaron. Excelente semana, trabaja y trabaja y corriendo de aquí para allá, tratando de hacer todas las ofertas para ustedes. Hubo varias familias que se beneficiaron, tuvimos dos contratos aceptados en casas. Entonces, ¿qué decimos? No las robamos porque el precio fue increíble. Ni les cuento porque van a querer ustedes una casa igual de barata. Pero ¿saben cómo pueden adquirir esas casas baratas y de súper oportunidad? Llamándome. Ustedes saben, los teléfonos están aquí en pantalla. Pues toda esta motivación de esta semana, del éxito de esta semana y sabe que estamos en el mes de mayo. Así que se nos ocurrió la idea, tengo un equipo de trabajo, compañeros, compañeras de título, etc. Y se nos ocurrió la idea de regalar gasolina. ¿Qué le parecería a usted participar en esta rifa? Vamos a regalar 100 dólares de gasolina y la única forma de participar es que usted me haga ahorita, que está ahí en su casa, donde esté escuchándome, hace un texto con su nombre completo, su domicilio completo y la frase ArizonaMiCasa.com. Es sencillísimo. ¿Y por qué estos datos? Porque si no yo recibo tantos mensajes de texto que no voy a saber cuáles son los que participan en la rifa y cuáles no. Entonces, el día 4 de junio vamos a tener la rifa. Esta rifa se va a llevar a cabo en la radio, en la 11.90, donde tengo también el programa de radio. Si usted no me ha escuchado en la radio, le invito a que sintonice la 11.90. Los martes de 3 a 4 de la tarde, el programa se llama ArizonaMiCasa.com. Todo es ArizonaMiCasa.com para que usted sea fácil de encontrarnos en el internet, en el radio, en la televisión, en YouTube, en Facebook, en todos esos lugares. Ahí está Marta Navarro para servirles a ustedes. Entonces, le explico. 100 dólares de gasolina que vamos a tener. Y bueno, curiosamente, aquí tenemos a alguien que me está haciendo la seña y dice 100 dólares más. Ok, van a ser 200 dólares de gasolina, quiere decir que dos familias se van a beneficiar. Vamos a hacer esas dos rifas. Estamos pensando también invitar a otras personas para que nos donen algunos objetos más para la rifa, pero esta rifa es el 4 de junio. ¿Cómo va a participar usted? Facilísimo. No tiene que comprar casa. Solamente me dice, yo te vi en la televisión. ¿Cómo? Con un mensaje de texto me va a poner su nombre. Va a poner, por ejemplo, Lupita Hernández. Muy bien. Mi domicilio es este y la palabra o la frase ArizonaMiCasa.com. Todos los mensajes de texto van a ser contestados. Tal vez no inmediatamente porque tengo que llegar, pasar los datos a una lista y le voy a dar a usted un número de participación en esta rifa. Y el día 4 de junio, vamos a ver ahí en el programa, de 3 a 4 de la tarde, en el programa ArizonaMiCasa.com, vamos a tener la rifa. Pero bueno, usted sabe, soy agente de Bienes Raíces. Lo invito a que se quede, vea esta lista de casas todos los días, a que me llame por si alguna de estas casas le interesa. O también dice, bueno, ¿cuáles son los pasos para la compra de la casa? Bueno, lo podemos platicar. Los pasos para la compra de la casa es muy fácil. Una llamada sería lo primero, revisamos su crédito. Después de que revisamos su crédito, empezamos a ver las opciones que usted pudiera tener en base a su crédito, a lo que usted gana. Vamos a decir que usted gana 10 dólares la hora. Muy bien, ya con 10 dólares de la hora, 40 horas a la semana, un tiempo completo, ya se podría hacer la compra. Es importante que si no tiene los 10 dólares a la hora, dice usted, bueno, ¿gano 8 dólares? Bueno, vamos a considerar que haya alguien más que firme con usted. Serían eso más o menos los pasos. Una vez que ya usted está calificado, empezamos en la búsqueda de su casa. Y eso es tan sencillo como una llamada. Yo lo voy a guiar pasito a pasito. Y bueno, una llamada o un mensaje de texto le puede ayudar a ganar 100 dólares de gasolina que a todos nos caen súper bien para este verano pasearnos con la familia. Recuerde, un mensaje de texto, mi teléfono está aquí en pantalla, 623-341-6345. Mándeme un mensaje. Y arrancamos nuevamente este desfile de casas de oportunidad con esta, ubicada exactamente en el oeste de Phoenix, 3 de cámaras, 2 baños, construida en 1958, patio cubierto por solamente 60 mil dólares. Y nos vamos, nos vamos a la que sigue, esta en el 4901 West Lamar Road, esto en Glendale, 2 recámaras, 2 baños, construida en 1953, ofertón por solamente 65 mil dólares. Y nos vamos a la que sigue, también ubicada en el oeste de Phoenix, 2 recámaras, 1 baño, construida en 1971, 2 lugares para estacionamiento por solamente 72 mil dólares. Y nos vamos con la que sigue, ¿qué le parece? Esta también en el oeste de Phoenix, 4 recámaras, 2 baños, construida en 1974, estacionamiento cubierto para 2 autos, por solamente 83 mil dólares. Y la que sigue, rapidísimo, ¿qué le parece esta 3 recámaras, 2 baños, construida en 1972, estacionamiento cubierto para 2 vehículos, 88 mil dólares. Oye, nunca, llámele a Marta Navarro a 623-341-6345, 623-341-6345 para estas casas de oportunidad. Bueno, ¿y qué le pareció en esta lista de casas? Siempre me gusta ponerles algunas casitas de oportunidad, como les decía, familias que toman el teléfono inmediatamente y me llaman, trabajamos, vemos las oportunidades que hay y como les dijo esta semana, dos familias, logramos unas súper ofertas. Lo invito a que usted sea de esas familias que se ven beneficiadas cada semana y además lo invito de nuevo, mándenme un texto con su nombre, su domicilio y la frase ArizonaMiCasa.com y usted entra en la rifa de 100 dólares, no, 200 dólares de gasolina. Gracias. ¡Gracias!